¿Tu nombre? Sara Garrido. ¿Y cómo te definirías? Normal. Una persona normal. Lo que siento es que es una película, es un largometraje que está hermanado con el primer corto, porque como que mantiene el mismo personaje central, que es el de Sara. Entonces la película yo la hice como para darle un poco respuesta en qué tipo de mujer se convierte una niña que crece en un centro de acogida, sin familia y que tiene que salir adelante sola. Sabía que quería hacer una película sobre un personaje que estaba como aislado del mundo. Pese a ser muy joven y vivir en esta época de la ultracomunicación, ella no tenía a nadie quien la llamara, no tenía a nadie quien comunicarse, tampoco tenía a nadie a quien explicarle cómo se sentía. Entonces la soledad tiene un papel importante en la película, pero a mí lo que me parece como más importante, más allá de eso, es qué hace el personaje de ella para dejar de sentirse sola. Y en el fondo es una tía que tiene muchas cosas en contra, pero también tiene muchas cosas a favor y tiene una fuerza que es indómita, insospechada en una persona de su edad. Entonces creo que lo que supo Greta fue meterse en la piel del personaje sin ser condescendiente con el personaje, sino teniendo un compromiso que es ético y es moral con él. Yo creo que habla sobre las relaciones familiares, pero que no lo hace como desde un lugar de sentimentalismo, sino que habla sobre lo tóxicas que pueden ser. Entonces creo que en realidad la película sí que trata los temas de la familia, de lo que significa la familia, pero también habla de qué pasa cuando lo mejor que te podría pasar es que tu padre se desvinculará de tu vida. Y históricamente en el cine yo creo que ha sido uno de los temas acerca de los que ha rebotado mucha producción de muchos cineastas, y que seguirá siéndolo. O sea, el tema de la familia no se acaba nunca, si te pones a pensar en ella. De desafecto sobre todo, ¿no? Ella es un personaje que no es capaz de tener una relación afectiva normal con ninguno de los hombres que están en su vida, ni con su padre, ni con su exnovio, ni siquiera con su bebé, ni siquiera con su hermano pequeño. Entonces la película habla de esto, de cómo se heredan desde arriba, desde las generaciones previas, todos los mecanismos emocionales que después utilizamos y seguramente utilizamos de forma errónea. A mí ya no me gusta hablar de cine de mujeres, me apetece más hablar de mujeres haciendo cine, me parece que nos hace más justicia, porque lo del cine de mujeres lo creo que ha servido como durante muchos años para que las mujeres tengan presupuestos bajos. Como nos habían dicho, las mujeres hacen cine intimista, ¿no? ¿Y quién ha decidido que una mujer no quiera hacer una película de acción? ¿O quién ha decidido que una mujer no quiera hacer un thriller o una película de terror? Entonces, en ese sentido, me gusta más pensar que en realidad lo que yo he hecho ha sido dirigir una película que hablaba de una mujer y que la colocaba en el centro del relato y que no servía para definir al hombre, sino que ella tomaba sus propias decisiones. Y luego me gusta pensar que también, de alguna forma, y totalmente involuntaria, porque no había un cálculo en esto, pero sí que hay muchas jefas de equipo que son mujeres, que para mí ha sido muy natural llamarlas, porque es la gente con la que siempre trabajaba, pero que, de alguna forma, también quiero reivindicar que no todo parte de un cálculo, que hay productores que trabajan con mujeres porque quieren trabajar con mujeres, no porque acaben teniendo más puntos en el ICA.